La tengo en la cabeza y no se me quita, me quita el sueño y mira que solo le di la carita Quiero que sepa que la tengo como la favorita y yo quiero ser el favorito para ti Pero, quiero que me quieras para siempre, que tu sepas que me muero por tenerte Yeah, la timidez no se ve si se ve, bebe, bebe, no se ve si se ve, bebe, bebe Quiero que me quieras para siempre, que tu sepas que me muero por tenerte Yeah, la timidez no se ve si se ve, bebe, bebe, no se ve si se ve, bebe, bebe, yeah